de uno de los casos más resonantes que conmocionó a la sociedad mendocina y argentina porque trascendió también los límites de nuestra provincia, el caso Livedinsky-Piotante. Exactamente, y principalmente porque se ha buscado al sospechoso de ser el autor material de este doble crimen durante 15 años. Y es por eso que traspasó las fronteras de nuestra provincia para poder dar con este hombre y que en la actualidad tendría 47 años y del cual no se sabe absolutamente nada. Como que se lo tragó la tierra, ¿no? La verdad es que sí. Nunca más ni indicio ni nada, ¿no? Se supo de él. Nada, todos los rastreos que se hicieron con las familiares, con algunas pistas que se tenían que podría haber estado en Chile, por ejemplo, o en otras provincias, todas dieron un resultado negativo y nunca se pudo dar con una pista certera acerca de Mauricio Suárez. Entonces, inclusive hasta estos últimos días en donde se están cumpliendo 15 años y que está al límite de la prescripción, también se ha buscado poder dar con esta persona. Pero hasta el día de hoy nada se sabe de Mauricio Suárez. Seguramente los investigadores por estas horas trabajan con algunas pistas, pero por ahora no hay nada certero. Bien, ¿qué relación había? Bueno, lo vamos a conocer ahora, ¿no? Lo vamos a conocer ahora, pero en realidad cuando hablamos de Mauricio Suárez hay que recordar de que se trataba de la expareja de la novia actual del psicólogo. Estamos hablando de Flavio Piotante, claro, en ese momento. Y se estima que podría haber sido ese el móvil de este doble asesinato de estas dos personas, de Annalia Estrella, Livedinsky y de Flavio Piotante. Era psicólogo y era su paciente, que por esas casualidades de la vida, esta chica que tenía 30 años en ese entonces, ella no tenía turno para ese día, pero justamente Piotante le cambió el turno para su sesión de psicología y estuvo en ese lugar, ¿viste? Cuando estás en el momento que no debería ser. Bueno, lamentablemente ella estuvo ahí. También hubo, a ver, pasaron cuatro fiscales en esta investigación. Hubo cambio de calificación. Se cuestionó el accionario de la justicia también, ¿no? Sí, por supuesto. Y hubo cambio de calificación que esto permitió que se prorrogara un poco más el tiempo de la búsqueda de este hombre, de Mauricio Suárez. A ver, es el único sospechoso, pero pueden haber otras personas involucradas y es la duda que siempre se tuvo, porque, por ejemplo, hubo huellas que no se pudieron determinar de quién se trataban, porque tampoco hubo para cotejar ADN de Suárez. Se cotejó en su momento con algún familiar, pero no se pudo dar certeza de si se trataban esas huellas de Mauricio Suárez. Entonces, ¿puede haber actuado con alguien más? Sí, por supuesto. Y seguramente la justicia puede darnos pistas acerca de si en la actualidad sospechan de otra persona. Claro, también. La verdad es que es un caso que ha conmocionado a la provincia y que a 15 años hoy no se tengan respuestas y que este caso puede llegar a quedar impune. Y la verdad es que deja una sensación... Un sinsabor, ¿no? Exactamente del actuar de la justicia. Si así te parece, vamos a compartir a continuación un informe especial que hemos preparado para hablar y recordar estos 15 años. Un doble asesinato sin culpables, recompensas ofrecidas para dar con un dato, pero ninguno fue certero. El único sospechoso se escapó y se burló de la justicia. ¿Alguien lo ayudó? ¿Por qué los mató? ¿Fue venganza, despecho, 15 años sin poder develar el misterio? 15 años de el doble crimen de Piotante y Liberinsky. Este caso que conmocionó a la provincia de Mendoza y que ya Diario 1, en su página del 14 de julio de 2006, Natalia Sosa, nuestra colega, daba detalles acerca de cómo había ocurrido este hecho que sin dudas marcó a la provincia de Mendoza. Era el momento inadecuado que ella fue a esa consulta, para colmo, el último llamado que hubo entre Estrella y el doctor Piotante en ese momento salió de acá del teléfono nuestro, que realmente estaba en tratamiento, ¿no es cierto?, que iba una vez a la semana, ¿no es cierto?, bueno, psicológicamente como son los tratamientos psicológicos, ¿no es cierto?, porque se había quedado de la mañana a la noche sin trabajo, sin vivienda, sin nada, entonces es muy difícil, es muy difícil. 12 de julio de 2006, no es una fecha cualquiera para la historia criminal de Mendoza. Ese día por la tarde, en un duplex ubicado en calle Barcala y Chile de Ciudad, asesinaron al psicólogo Flavio Piotante y su paciente Analia Estrella-Libedinsky, un hecho que quedará entre los que la justicia no encontró al culpable. Nos enteramos de este hecho, entonces, bueno, vinimos para acá de inmediato. Ahí nos encontramos con el señor Piotante y con la señora Libedinsky que habían sido asesinados. Se tomaron varias declaraciones, incluso yo recuerdo, la verdad que ha pasado mucho tiempo, pero le tomamos a quien era la novia o estaba saliendo con el psicólogo y yo le pregunté, ¿y tu ex marido o habrá algo? Me dijo, no, no pasa nada. Flavio Piotante estaba de novio con su colega y compañera de penitenciaría Andrea Troncoso. La crónica indica que aquella tarde la mujer lo llevó hasta su consultorio y se despidieron. Minutos después, llegó Libedinsky a su consulta. Troncoso, al no tener respuesta a San de Piotante, en la madrugada del 13 de julio le dejó una nota donde manifestaba que temía que le hubiese ocurrido algo. Ella era expareja de Mauricio Suárez, el hombre que después se convertiría en el principal y único sospechoso de ser el autor material del doble crimen. ¿Se sospechó de Troncoso en algún momento? ¿De Troncoso en sí? No, lo que parecía extraño era que había aparecido un papel que había dejado ella, entonces por eso se le tomó declaración. En la escena del crimen no habían cerraduras, puertas ni ventanas forzadas. Se estima que el sospechoso tocó el timbre y era conocido del psicólogo. Según el resultado de la autopsia, Flavio Piotante tenía el rostro desfigurado y fue ultimado de dos disparos ante arma de fuego, mientras que la joven Libedinsky fue sorprendida por atrás por su atacante, quien con una soga de nylon la estranguló. Ella intentó defenderse, pero no logró resistir. Según los investigadores, Piotante y Libedinsky eran amantes. Yo recuerdo que el día domingo a las media mañana, a dos de la tarde, qué sé yo, por ahí, estaba almorzando, me llama Mario Campos, que era el director de policía en esa época, y me dice, tenemos unos testigos que tienen datos sobre el hecho. Nos enteramos que eran amigos, eran amigos de Suárez, perdón, y que Suárez había ido a vivir a la casa de ellos un tiempo. Un día, que si no me acuerdo fue el jueves o el viernes, le manifestó que se había mandado así, textual, una cagada. La Unidad Fiscal de Delitos Complejos citó a declarar a Mauricio Suárez el lunes 17 de julio, pero el día anterior abandonó su Fiat 1 en las cercanías de la terminal en Guaymallén y se fumó. Esta esquina ha quedado un poco en la historia reciente, importante del caso Piotante, porque en este lugar, el sábado 16 de julio, a esos de los 4 de la tarde, el único sospechoso y prófugo dejó abandonado su auto. Ya el auto de Mauricio Suárez, un Fiat 1 blanco, estaba siendo reportado por si era visto en algún lugar, y efectivamente el auto Fiat 1 Chapa BPP373 fue revisado por la policía en esta esquina. Se encontraron algunas prendas de Mauricio Suárez y fue llevado a la playa de estacionamiento de la dirección de investigaciones. Lo importante será quizás descubrir algún día qué pasó de aquí en más con Mauricio Suárez. Si tuvo ayuda, si se fue caminando, si alguien lo esperaba, o si se fue a la terminal de ómnibus o al aeropuerto, que queda exactamente cerca de aquí, al norte de algunos kilómetros. Es una frustración porque yo me entero después que Suárez había ido con Troncoso cuando Troncoso fue a declarar. De todas formas, es un hecho gravísimo y es una vergüenza que hasta el día de hoy no se haya podido determinar nada. Cuando la política entra por las ventanas, la justicia sale por la puerta y se va. Suele ocurrir eso. Mauricio Suárez era el prófugo, pero no era un imputado más ni un sospechoso más. Fue un imputado que había estado en la puerta de la fiscalía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se llega al final de todo esto? ¿Por qué esto? ¿Qué pasó? Y después de 15 años seguimos como ese primer día. Mauricio Suárez no tiene muchas pruebas en su contra, pero las suficientes para haber sido imputado y enfrentar un juicio oral y público. Ahora será una deuda de la justicia dejar un hecho que conmocionó a Mendoza sin responsables ni condena. Completo. Sí, la verdad que... En el informe de todo lo que sucedió y es como decía, me quedo con el papá de una amiga de... De Livedinsky. De Livedinsky, de Estrella Livedinsky, que justamente decía, ¿por qué, no? Claro. ¿Por qué hay 15 años y que hoy esté como en aquel día que sucedió todo? Exactamente. Mauricio Suárez ha sido imputado, fue imputado a los pocos días de haber ocurrido el hecho, pero sin embargo nunca se lo imputó cara a cara, ¿no? Claro. O sea, porque nunca se pudo dar con él. Porque no se dio con él. Inclusive cuando lo tuvieron tan cerca, cuando él acompaña a Troncoso, es decir, a quien era él. Él estuvo en la escena. Claro, él estuvo en la fiscalía. Ah, en la fiscalía. En la fiscalía, pero en ese momento no había prueba que sospecharan de él. Y cuando lo llaman a declarar, él se escapa. Y ahí es cuando se fuga y nunca más se sabe de él. Él tenía cita el 17 de julio para declarar. Por eso es que mañana va a haber una conferencia de prensa de quien hoy tiene esta causa, que es la fiscal Claudia Ríos, y quien va a dar detalles acerca del tema de la prescripción, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que en el Código Penal, el artículo 67 de nuestro Código Penal, allí podemos tener en cuenta, ¿no?, algunos actos en los cuales interrumpe la prescripción y quizás mañana dé cuenta de esto la fiscal, porque para muchos la causa prescribía hoy. Claro. Y esto lo avala el artículo 62 del Código Penal. Sin embargo, tal vez la fiscal tenga algo más para decirnos y este tiempo, estos últimos días, se prorroguen un poco más. Mañana hay una conferencia de prensa para saber cuáles han sido los últimos movimientos de la justicia para poder dar con el principal sospechoso, Mauricio Suárez, y por qué no para abrir quizás una ventana hacia otras personas que podrían haber estado involucradas o que al menos la fiscalía piensa que han estado involucradas en este doble crimen, ¿no? Claro, que no ha sido único. Parece que todavía no termina, ¿no? Intentamos hablar con los familiares, los familiares a 15 años, la verdad es que ya no quieren hablar más del tema. La mamá de Piotante fue quien primero los encuentra y estaba solamente a 20 metros de la casa de Piotante, de este dúplex, y la verdad es que estuvimos hablando con ellos y quieren cerrar esta etapa, ¿no? De 15 años buscando el responsable o los responsables de este doble crimen. Por ahora hablamos solo de Mauricio Suárez. Y hay que esperar mañana a la conferencia de prensa a ver qué es lo que va a decir la fiscal. Exactamente. Pueden haber sorpresas, tal vez, ¿no? O no. Habrá que esperar a mañana a ver cuáles son estos últimos movimientos que ha tenido en cuenta la justicia y cuáles son las últimas consideraciones con respecto a este caso. Bien. Gracias, Sofí. A ustedes. Gracias. Gracias.